Buenas tardes a todos los amigos de la Galería Duque Arango que nos están acompañando hoy en este espacio tan especial para compartir con el amigo y el artista Darío Ortiz. Es muy interesante para nosotros poder abrir estos espacios donde podemos desarrollar un diálogo con los artistas, con sus procesos creativos, conocer un poco de su historia porque claramente una creación como la de Darío Ortiz es una creación que viene y es resultado de una historia muy muy especial que a mí como curadora, como amiga, como cómplice de Darío, como miembro del mundo del arte en Colombia es un privilegio poder compartir con él este espacio y que podamos conversar acerca de tantos temas que nos inquietan a todos los que somos digamos adeptos o afectos, afectos a la obra de Darío. Entonces me alegra mucho que se estén conectando y que estén compartiendo con nosotros este espacio. Creo que coincido con Darío en el tema de que para nosotros es muy muy importante compartir con ustedes este espacio y poder conversar de tantas inquietudes y tantas cosas maravillosas. Darío, ¿cómo estás? Qué maravilla verte con nosotros. Muy bien, muy bien. Pilar, ¿cómo estás? Muy bien. Ok. Por ahí me contaron que no es que no estás en México, que estás en Bogotá. ¿Me contaron más? Sí, estoy en Bogotá. No, 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 estoy en Bogotá, venía de Madrid y llegando, llegando a Colombia me tocó la primera cuarentena de 14 días, pero esta cuarentena se prolongó y ahora estamos en una cuarentena indefinida y bueno, entonces aquí de alguna manera comenzando a pintar, yo tenía el taller en Bogotá, el estudio en Bogotá lo tenía más bien desmontado, porque todo lo estaba haciendo en México. Pero bueno, ya comenzamos, ya estamos pintando, todo lo que hay por ahí está hecho, bueno, por ahí hay más cuadros y más cosas. Para empezar soy muy bueno, no se van a terminar, pero ya tengo esto lleno. Ya yo completé un mes de cuarentena, más de un mes, yo llegué el 12. Bueno, pero tenemos tranquilidad de que no te afecta mucho porque tú encerrado haces un montón de cosas. Ah no, es que los pintores siempre hemos tenido como el taller por cárcel, o sea que no hay problema, nosotros la cuarentena de alguna manera nos sienta y particularmente los últimos dos años me tocó viajar mucho por las exposiciones y eso, entonces este tiempo de completo recogimiento y más que en Bogotá, es donde tengo la biblioteca más completa y todo, pues ha sido fabuloso. Los que te conocemos un poquito, sabemos que además, pues obviamente de tu oficio, el de la pintura, eres un gran lector y escribes muy muy bien y eres un gran investigador. ¿Por qué te decidiste por la pintura como medio de comunicación de tus inquietudes? ¿Por qué la decisión de determinar que la pintura era tu camino? Bueno, mira, la respuesta más elemental es decir, pues que hubo una vocación arrasadora y que no se pudo hacer nada más. Creo que eso lo he respondido antes otras veces, pero pensando bien esa pregunta, yo creo que está bien que hay un tipo de pintor que se levanta por la mañana y no tiene nada más que hacer de pintar hasta la noche y de pronto en la noche se droga, bebe, la bohemia, etc. Y al día siguiente vuelve y recomienza en un ciclo infinito y termina volviendo pues realmente la pintura en un oficio, como en el que hacer, como el de un artesano, como puede ser un zapatero o como puede ser cualquiera. No lo estoy desmeditando para nada, pero digamos que eso tiene un poco que ver con la visión romántica que hemos tenido en nuestro medio de lo que son los pintores, gente que está 100% metida en la pintura y que ni siquiera se da cuenta si tiene hijos o parientes o estas cosas. En mi caso era diferente, yo tenía muchas inquietudes, quise estudiar otras cosas, empecé a estudiar química en la nacional, luego empecé a estudiar derecho, pero poco a poco me fui dedicando por completo al arte, pintaba y exponía desde adolescente o mejor dicho, en primera posición es como a los 14 o 15 años. No quiere decir que era buena, pero fue a los 15 años. Lo cierto es que poco a poco me di cuenta que la pintura era una profesión en la que ante todo me permitía como ser dueño de mi tiempo, ¿no? O sea, y eso era fundamental, o sea, estar en la pintura es poder desarrollar otras inquietudes. Por ejemplo, en estos días de coronavirus es imposible no estar viendo las estadísticas, etcétera, etcétera, pero también obviamente, entonces yo he vuelto a leer a Roberto Espósito y los temas sobre comunidad, inmunidad, o he leído a Bauman y me he preguntado qué pensaría Bauman hoy de la modernidad líquida y lo que planteaba él, o lo que plantea Zizek, es un momento para estudiar. Entonces no quiere decir que uno salga y entonces ya mismo voy a empezar a pintar líneas de féretros en Bérgamo o los muertos en las calles de Guayaquil o quién sabe qué tragedias. No, 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 no. Pero sí la pintura es una profesión que no tanto la pintura como oficio, sino el arte como profesión que te da tiempo para meditar y te da tiempo para investigar y te da tiempo para pensar. Y el arte para mí es precisamente algo mucho más complejo que sentarse a elaborar unos cuadros, porque el arte está como inmerso en la vida misma. Entonces, cuando me di cuenta de eso, realmente dije, aquí estoy y aquí me quedo. Y siendo artista es que he podido de pronto hacer algunas investigaciones, dirigir un museo, estar en una cooperativa de artistas, en fin, como otra serie de actividades, pero todo en torno a esto. Y a veces también ser ilustrador o escribir en un diario. Esta mañana precisamente salió publicado un artículo en un periódico de Ibagué que se llama Nuevo Día, del cual desde que lo inauguraron, soy columnista desordenado, pero soy columnista. Entonces, bueno, pues creo que el arte y la pintura es lo que me ha permitido realmente hacer eso. Bueno, hablando un poco también de romanticismo y de cooperartes, que es un tema que nos une de alguna manera. Esa idea romántica del grupo de artistas que intercambian conocimiento parece que se hubiera desvanecido un poco la contemporaneidad y pensaríamos que de pronto la distancia entre artistas, el hecho de que se reúnan a hablar de arte, que intercambien conocimiento, que se respalden unos a otros, es una idea casi desaparecida. Pero yo he sido testigo personalmente, he encontrado en tu taller artistas abstractos contemporáneos recibiendo clases de dibujo de tu parte, he encontrado muchos artistas jóvenes que has impulsado y que has asesorado, conozco las investigaciones que has hecho, por ejemplo, de Rodríguez Naranjo, por no hablar, por supuesto, del Museo de Arte del Tolima, de la misma idea de Cooperartes. Dentro de tu vida como artista y miembro activo del mundo del arte, has fomentado mucho este diálogo entre artistas. ¿Tú crees que esto es positivo, suma? ¿Por qué lo haces? Es casi que una rareza en un artista contemporáneo. Cuéntame, ¿a qué se debe esto? ¿Y qué importancia crees que tiene dentro de la creación artística? Bueno, primero, yo creo que no soy profesor, que nunca lo he sido. Muy joven, di unas clases por las que me pagaban. Qué vergüenza, si alguien de esos está, por favor, puede escribirme para devorgarles de dinerito, porque seguramente... Pero también recuerdo una anécdota que me encanta, de Ricardo Sabernal, un pintor colombiano del 19 y comienzos del 20, que ya en algún momento, ya maduro de su carrera, pocos antes de morir, en una entrevista larga que le hacen, le preguntan sobre quién le enseñó a pintar, y él cuenta una anécdota con un padre jesuita que daba clases de teología en ese momento en Colombia, el padre Santiago Páramo. Entonces, el niño sabernal que estudiaba en ese colegio sabía que el padre era buen pintor, entonces lo molestó y lo molestó para que le diera clases, y el padre le dijo, yo no doy clases, yo doy clases de religión, yo no, padre, deme clases de pintura. Entonces cuenta Cedo Bernal que un buen día el padre Páramo lo buscó y le dijo, mire, lo he pensado muy bien, y si yo tengo algo que compartir, mi deber moral es compartirlo. Y así entonces Acevedo fue el gran alumno del padre Santiago Páramo, y luego cuando fueron director de la escuela y todo, llevaron a Santiago Páramo como profesor, etcétera, etcétera, al padre Santiago Páramo. Pues bien, yo creo, de alguna manera lo mismo, o sea, si uno tiene algo que compartir, tiene que compartirlo. O sea, a mí me parece que en esto aquí no hay ningún secreto, ni ninguna cosa imposible, no hay ninguna marca de papel o de óleo, que es lo que pregunta casi siempre la gente cuando está comenzando, qué es lo que va a hacer la gran obra. Entonces uno puede perfectamente compartirlo, por un lado. Por otro lado, algunos amigos que alguna manera han terminado haciéndolo, algunos míos, es más porque compartimos unas sesiones de modelo, las sesiones de modelo a veces son costosas, son muy difíciles de pagar para un artista incipiente. Entonces, de pronto, pues reunirse en mi taller y yo asumir el costo del modelo y que vengan varios y trabajen conmigo. Pues realmente yo no lo llamo como enseñar, sino es como compartir un poco, es un colegaje del que, por supuesto, el muchacho que es sábido saca conclusiones y saca aprendizajes. Y también aprende a no hacer las cosas como uno las hace, que eso es una fortuna dentro de esto. Lo otro con respecto, pues, a Cooperartes o el museo, pues yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? Cuando yo regreso, yo vivía en Estados Unidos y como en el 2001, regreso a Colombia y en una visita de mi papá que vi en Ibagué, pues se da uno cuenta de esa tristeza local. O sea, es una ciudad de 500.000 habitantes o 600.000 habitantes sin galerías, sin escuelas de arte, no tenía museos, prácticamente no tenía sitios para exposición. Entonces, yo empiezo a cavilar, ¿qué puedo yo hacer para cambiar esa situación? Con el paso de los años, digamos, surgen las opciones. En el año 2003, junto a Julio César Cuitiva, logramos lanzarnos al proyecto de construir el Museo de Arte del Tolima y así lo hicimos. Y hoy por hoy creo que es uno de los museos más activos regionalmente, con todas sus deficiencias y con todo, pero además un museo muy abierto en la doctrina, porque esto es importante. O sea, es un museo que muestra lo mejor del arte contemporáneo, que está mostrando performance, que está mostrando instalaciones, pero que también hay campo para una revisión histórica de un artista, pues, o para mostrar a Goya, pues, que hasta hace unas semanas estuvo exhibido allá. Eso es un poco, ¿no? Yo creo que si uno tiene algo, de alguna manera lo tiene que dar. Pintar es dar, de todas maneras. Hablando en concreto de tu pintura, es claramente una propuesta que bebe de la historia y bebe de los clásicos de la pintura. Y es una característica que así como se te ha elogiado, se te ha criticado. Sobre todo desde las visiones, digamos, de la contemporaneidad, que consideran que ese lenguaje o esa forma de contar estéticamente hablando, no es pertinente a nuestro tiempo. Tú has demostrado, con, digamos, la trayectoria y la cantidad de exposiciones y los textos y todos los resultados que ha dado tu obra, de que justamente ese lenguaje que bebe de lo clásico sí es elocuente a nuestro tiempo. ¿Por qué crees que logras con una técnica clásica, bebiendo de la historia, lograr un mensaje que es idóneo para la contemporaneidad? El último virus que va a azotar a la humanidad de esta manera, como el COVID-19, fue la gripe española de 1918. Desde entonces los hombres creían que eso era un tema del pasado, pese a que la Organización Mundial de la Salud y los expertos decían en cualquier momento vuelve una epidemia, las epidemias están en la historia. Lo que a mí me llevó a revisar el pasado es precisamente esa arrogancia de la contemporaneidad, el creer que ya las cosas están superadas. ¿Pero superadas de qué? Porque empezando, ¿por qué una persona se dedica a la pintura? ¿Por qué alguien monta caballo? Ya los caballos no sirven para ir de una ciudad a la otra, pero ¿por qué siguen montando caballo? Hay más elementos que solamente que un pequeño grupo diga que está o no de moda. Ahora, lo interesante de esto es que hay un momento cuando yo sumo a esta nueva profesión en que me entro a beber completamente la fuerte del arte contemporáneo y es en los libros que me recomiendan. Yo estoy estudiando Historia y Apreciación del Arte en unos pequeños cursos, como una especie de posgrado pequeñito, un diplomado, digamos largo más bien, sobre arte contemporáneo. Y entonces ahí, dentro de esos textos que me ponen a leer, pues yo empiezo a encontrar una fuente increíble para otras cosas muy diferentes a lo que la gente hacía. Y con ello me encuentro un mundo muy rico que empiezo a explorar. O sea, yo empiezo esto poco a poco a mezclar dentro de lo que yo hacía, porque al momento hice performance, instalaciones, hice arte abstracto, pero en ese momento empecé a mirar temas y a mirar cosas que tenían que ver con mi cultura, digamos, judeocristiana, de un colombiano que habla español, castellano, que viene de una provincia como el Tolima, que se educa en Bogotá. Entonces, cuando ese individuo se pregunta quién es y tiene esa serie de culturas híbridas, pero que ya para él mismo son raizales, pues se da cuenta que es más genuino, más genuino, pensar en las meninas de Velázquez que pensar en un Poporo Tairona cuando ni siquiera ha ido a Santa Marta. ¿Me entiendes? O sea, tenía uno que ir a buscar a un libro determinado, que es lo que hace muchos artistas de arte contemporáneo, ir a buscar, como navegar en Honduras, para encontrar luego lo que quieren decir que está a la superficie. Entonces, leyendo, como te digo, estos autores de arte contemporáneo, leyendo a semiólogos, leyendo a psicólogos, desde el Esguatari y todo esto, se da uno cuenta que no, 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 hay que cogerlo. ¿Qué es lo que hay en la piel? Y desde la piel vamos a ver. Y en la piel había unos rezagos de esa cultura occidental y ahí cojo yo como ese hilo de Ariadna a ver si me saca del laberinto en que yo estoy a los 19 años y ¡tim! Me encuentro con el trabajo y cada vez soy más consciente de lo que hago y cada vez encuentro más fundamentos para quedarme ahí, ¿me entiendes? Hablando justamente de Santa Marta, justamente entrando al Museo de Arte de Santa Marta, me dijiste una frase, bueno, no es textual, pero más o menos la idea, de que el día que pensaras que habías hecho tu gran obra, ya no valdría la pena pintar. ¿Crees que en ese nivel de autoexigencia está el secreto de tu éxito como artista? Y cuando hablo de éxito me refiero directamente no solamente a la difusión y al reconocimiento que tienes internacionalmente, sino que sabemos, por ejemplo, que eres en este momento en un ranking internacional muy importante, uno de los 10 artistas más cotizados colombianos de cara al mundo. Entonces, ¿crees que un poco la fórmula es ese nivel de insatisfacción permanente? No, 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 yo, no, 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 no. Eso, eso además no me lo escucha solamente a mí, yo creo que el grupo de los pintores van a decir eso, porque es que, o sea, donde uno dijera, bueno, mira, ya me hice el Guernica, ¿qué más hace? Aquí vámonos, dediques a otra cosa, vaya a jugar golf, si me tienes nada, monte una tienda, ¿ves? No, 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 uno tiene que tener la sensación de que todas las mañanas hay un despertar y hay un asumir un reto. Además, además es claro que uno, que uno tiene mucho que aprender y el arte se llena de la vida. Entonces, entre más vive uno, más elementos tiene para mezclarle ese caldo para que el sancocho salga bueno, ¿me entiendes? Entonces, de ahí, de ahí es que uno tiene que pegarse y por eso jamás puede uno estar tan confiado y decir, no, ya la hice, ya la hice, ¿qué? O sea, no ha comprado ni la tela, puede que termine siendo una instalación, ¿por qué no? Es que, ¿por qué tiene que ser? Puede que sea un texto corto, ¿ves? O sea, me acuerdo como, como aquellos textos de Miró, los surrealistas, ¿no? Que hoy mis sueños son azules, ya está, ¿qué más? Hablando sobre tu pintura y la reacción que tiene el público ante tus exposiciones, en varias oportunidades he escuchado mencionar tres conceptos que asocian a tu propuesta. La belleza, que te asusta y no te gusta que hable de belleza. La ironía, que sí, está en definitiva presente, no solamente en tu pintura, sino muchas veces en tu forma de ver el mundo. también en muchas propuestas, además de belleza y de ironía, hay una carga de sensualidad. ¿Para ti, qué son esos tres elementos? Belleza, ironía y sensualidad. Los tres mosqueteros eran cuatro. Te hablo de uno. O de dos. Bueno, mira, la belleza, me parece muy interesante lo de la belleza, porque además me trae a colación cuando yo expuse en el Museo Hortemono de Cuenca, en Ecuador, hará unos 12 años y a pocos días de que se inaugurara, de que comenzaran las exposiciones de la Bienal de Cuenca. O sea, como que mi exposición fue como la inaugural, digamos, de la serie de exposiciones que hacen previo a la Bienal. Esa exposición la abrió un curador, un crítico de Cuenca que se llama Carlos Torres, Carlos Rojas Reyes, que entre otras cosas pues era el curador y fue director de la Bienal de Cuenca, etcétera, etcétera. Obviamente, muy metido pues en la onda del arte contemporáneo. Y él, tratando de explicar mi pintura, en algún momento decía algo así como que la obra de Ariel Ortiz nos invita a pensar si la búsqueda de la belleza todavía es posible dentro del arte contemporáneo. Yo casi me muero. Yo me he callado cuando me tocó el turno de hablar di las gracias a Toxia Estrella, a la persona invitada, al señor Carlos, tal. Pero ya después yo en un rincón cogí al señor y dije, ¿cuál belleza? Yo no busco la belleza. A mí no me interesa. No, no, no. No, es que no es algo que uno tiene en mente. Entonces, pero claro, en ese momento yo ya llevaba muchos años inmerso una serie de lecturas, entonces la lectura le van dañando en el cerebro, o sea, no es un tema de que tú te lees las primeras páginas del Fedro, de Platón y lo que él opina de la belleza, ni que te vas a Santo Tomás de Aquino y dice que belleza es agradable a la vista, ni que los cánones griegos, no importan cinco los cánones griegos, a mí eso no me interesa, ¿ves? Al contrario, está uno pensando en otros riesgos, está uno pensando en estos escritores de los años 30, como Walter Benjamin, como Greenberg, como Ateoro Adorno, que de alguna manera enlazan la belleza con lo quiche. Entonces, obviamente, el que busca lo bello es más fácil que caiga en el quiche a que caiga en lo que otros consideran belleza, porque hay una cosa universal que dice que la belleza es lo que los demás consideran que es belleza, no lo que uno considera que es belleza, ¿no? Sino que hay un conocimiento externo de la belleza. Muy bien. Entonces, obviamente, ante eso, yo no podía aceptar que la búsqueda de la belleza, entonces, yo estoy caminando sobre una cuerda floja donde posiblemente caigo en el quiche. Además, con otros componentes que me acercan al quiche. En Adorno, ¿no? Leyendo Adorno, como es, trabajo un arte del pasado con unas técnicas del pasado, etcétera, etcétera. Pero resulta que Adorno es la clave, porque Adorno decía más o menos que todo arte, para que valga la pena, tiene que estar en contravía del poder, en contravía de lo que es el arte de la autoridad, ¿sí me entiendes? Y está muy bien, eso justificó las vanguardias. Entonces, las vanguardias estaban contra los salones nacionales, las vanguardias estaban contra los cuadros que compraban los reyes, contra los cuadros históricos. Precisamente, ese es uno de los puntos donde yo entro a leer Adorno, leo este tipo de cosas y digo, sí, eso está muy bien, pero es que eso era 1930. Hoy, ¿cuál es el establecimiento en la lucha con el establecimiento? Si el artista, según Adorno, debe luchar siempre contra ese establecimiento, ¿cuál es el establecimiento? El establecimiento hoy son las ferias, el establecimiento hoy son ciertas bienales, cierta estética, ciertos poderes, lo que mandan ciertas galerías, ¿qué es lo que compran los estados? Los estados no están mandando a hacer retratos de reyes o cuadros históricos sobre, no sé, sobre la elección de Trump, por supuesto que no, te están comprando superarte contemporáneo y promoviendo una forma de cultura, ¿ves? Entonces, uno como artista tiene que plantearse si uno quiere o no estar en esa forma de cultura o si respeta y Adorno tiene razón y Greenberg tiene razón y uno tiene que estar en contra de la forma de cultura imperante porque es la única manera de estar vivo en el arte. Pues bueno, yo asumí esa. Obviamente, este camino que parece viejo, para mí, aunque no parezca, hoy nosotros, los pintores, de alguna manera, podemos ser la vanguardia y de ahí que una parte muy importante de las dinales de arte contemporáneo y todo, el show se lo están robando algunos pintores y algunos pintores figurativos que dejan mezclar a esa institucionalidad que de alguna manera pues no está respetando esos conceptos de Adorno y de Walter Benjamin que tanto leen porque no es la escena de los años 20 ni la escena de 1940 o 1910 la que estamos viviendo. Es una escena muy diferente. Bueno, hablando justamente del establecimiento. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Eso las pasamos o hablamos de ellas? Lo que tú quieras. Mira, yo creo, te la voy a contestar, mira, la sensualidad, yo trabajo el cuerpo. Sí. Entonces, el cuerpo para el espectador tiene pecado, el cuerpo tiene delito, el cuerpo tiene deseo, el cuerpo tiene sensualidad. Entonces, yo hago la pintura, ¿me entiendes? En algunos casos le pongo una pequeña carga de dinamita, pero quien enciende la mecha tiene que ser el observador porque el observador es la lectura del observador la que rechaza o la que encasilla o la que encasilla esto. Mi labor como artista es solamente poner la trampa y el queso. Ya, el problema del ratón se muerde. Entonces, no es. Y la ironía tiene un poco de lo mismo. La ironía se complementa no cuando uno la quiere decir porque todo eso cuando uno lo intenta hacer es supremamente artificioso y supremamente notorio. De ahí, o sea, yo mismo he hecho montones de obras pésimas, pero además parte de lo que uno ve de pésimo en la pintura es justamente esas búsquedas infructuosas de ser inteligente, de la búsqueda infructuosa, de ser erótico o ser sensual o la búsqueda infructuosa de la belleza o la infructuosa. Eso no es así. Hay que tener una honestidad diferente, o sea, hay que interiorizar más la experiencia y que salga un producto que luego está cargado de todo ese veneno. Que siempre está cargado de veneno porque es el efecto que generas al público particularmente. Bueno, uno, un tema que creo que no puedo dejar pasar es tu agenda inmediatamente anterior de exposiciones vi la lista y llegué a pensar que habías conquistado el don de la ubicuidad. Pero además de eso, pero además de eso, creo que esa experiencia en particular en la Bienal de Venecia a donde adicionalmente vuelve la pintura que eso digamos que nos genera un cuestionamiento, pero además de la Bienal de Venecia y los distintos escenarios en donde expusiste en los años anteriores te dieron la posibilidad de ver la escena con otros ojos. ¿Realmente crees que ha regresado el momento de la pintura? ¿Que el arte contemporáneo o la escena contemporánea está volviendo a poner sus ojos sobre la pintura? Sobre la pintura además entre otras figurativa y además por otro lado ¿crees que es un momento importante o distinto para los artistas latinoamericanos de los cuales por supuesto eres un miembro importante? Mira Pilar muchas gracias por lo que me toca no, no el arte contemporáneo no está mirando la pintura ni lo va a mirar por fortuna el mundo del arte contemporáneo está embelezado en otras cosas y en este momento lo que está tratando es de sobrevivir en medio en medio de las mil cosas fantásticas que pasaban dentro de la burbuja del arte contemporáneo ahora con esta recesión y con lo que va a pasar o sea estamos ante un momento de quiebre que uno puede ver ya páginas como Esfera Pública u otras dedicadas al arte contemporáneo reproduciendo artículos de filósofos y de expertos en estas materias cuestionándose qué va a pasar con lo que hoy en día llamamos arte contemporáneo tras unos sucesos nefastos como los que estamos pasando pero de ahí a que esté mirando la pintura no lo que pasa es que nos tenemos que devolver a afirmaciones precarias del pasado como por ejemplo eso que la pintura estaba muerta o está muerta en algún momento de la historia del siglo XX uno podía afirmar eso porque la información era escasa pero hoy todo aquel que diga que la pintura está muerta es porque no tiene Instagram porque si uno ve Instagram el 80% de los artistas que hay en Instagram pintan y además cada uno mejor que el otro espectacular el que quiere dibujar encuentra 400 mil dibujantes es de excelencia no importa lo que quiera hacer no importa qué tan contemporáneo o antiguo o académico quiera el Instagram muestra que hay millones de personas tras la búsqueda de la pintura otra cosa es que un establecimiento que tiene unos parámetros determinados ¿cierto? y que de alguna manera están inmersos en los que ellos mismos han llamado la franquicia de arte contemporáneo quieran ver ese mundo o consideren que ese mundo es válido para que lo represente o no ¿ves? pero aquí no hay paradigma alguno simplemente nosotros no los estamos representando a ellos no nos interesan nosotros estamos representando el mundo que es más grande que esta pseudo cultura que está tratando es de comerse un pastel que durante 100 años ha sido económicamente muy jugoso ya está no es a nosotros no nos interesa eso nosotros vamos por otra cosa mucho más interesante que es la expresión de nuestros propios deseos y nuestras propias inquietudes pero bien frente al tema de la bienal volviendo a la bienal entonces ¿qué sucede? yo he ido ya a varias bienales como espectador de Venecia o a otro tipo de bienales en otros lados o ferias de superarte contemporáneo y siempre encuentro pintura porque el pintor va y ve pintura buena, regular, mala le gusta, no le gusta pero hay otra cosa es que si tú vas con otros ojos entonces eso justamente no lo ves el caso de Venecia eso es imposible porque es que Venecia no es una manifestación sino son no sé 300 exposiciones al tiempo entonces tiene que haber de todo hay de todo había individuales de un retratista por ejemplo un retratista sudafricano creo ahí estaba un retratista con retratos con los nombres este es Messi este no sé quién y que los pinta en vivo bueno, felicitaciones pero ahí está obviamente el premio que le dan a la bienal se lo dan a lo que la gente menos espera si están creyendo que es una obra lo que los va a descrestar así sea electrónico lo que sea no se lo dan a una puesta en escena de una playa donde una serie de voluntarios reproducen una playa en verano ¿cierto? cuando pues parte de la bienal se juega pues en meses fríos y que van a terminar siendo fríos y entonces ahí la hacen como la escena que está en una playa y uno pasa desde un segundo piso y ve esa playa en un primer piso esa acción bollerista de ver una playa sin mar le dan el premio a eso ¿ves? está bien no pasa nada es parte de este circo y todo pero siempre había pintura siempre había pintura ahora el caso colombiano es muy particular porque Colombia tiene una historia larga digamos en la bienal de Venecia y en algún momento fue seguido casi a unas bienales hasta que en los años 80 después de 13 bienales seguidas se hace un escándalo porque me eligieron a mí no a ti etcétera lo que pasa acá y entonces rompen el tema de que Colombia vaya como país a la bienal de Venecia entonces comenzaron ahí los artistas invitados por otra serie de manifestaciones por ejemplo en el año 92 93 aquí Le Bonito Oliva se hace un pabellón de arte joven extraordinario que inicialmente lo plantea como un paralelo prácticamente de la bienal y que termina siendo el pabellón más importante de la bienal y ahí por ejemplo se incluyen algunos artistas norteamericanos y ahí es cuando se lanza de manera internacional apoteósica pues Doris Salcedo Doris Salcedo es parte de ese grupo hoy buena parte de los artistas que mandan la parada dentro del mundo de arte contemporáneo son aquellos de ese pabellón alternativo que eligió Aquile Bonito Oliva en el año 93 entonces digamos que esa era la opción otros iban Nadine Ospina u otros fueron con el Ili que era un pabellón que le hacían a un instituto italo-latinoamericano que era como una especie de instituto de lenguas y cultura pero entonces que montaba unas exposiciones y ahí podían participar mi caso no es diferente antes de mi exposición la bienal anterior o las dos anteriores había por ejemplo participado una colombiana que no recuerdo ahora el nombre con el pabellón del Vaticano y en mi caso pues yo participo invitado por el pabellón de San Marino por eso cuento la historia no es que uno participe por el pabellón colombiano porque Colombia desde los años 80 no tiene pabellón a mí me invita la República de San Marino porque el curador de la República de San Marino ha sido curador de la Bienal de Beijing donde he sido invitado y he tenido una representación pues que por prensa y por crítica y todo pues dicen que fue muy notable y entonces él me invita a participar dentro de un proyecto amplio que tiene donde mete artistas chinos pero mete artista pues de algunos países europeos que no iban a la Bienal etcétera etcétera y donde había diferentes manifestaciones desde videoinstalaciones hasta obviamente un realista chino supremamente muy hiperrealista digamos etcétera diferentes cosas entonces ahí entro y bueno logramos estar logramos estar ahí participar de esto muchísimos viajes muy interesante pero que yo esté ahí o que pueda dar una lista de 50 artistas pintores que estuvieron ese año y los anteriores no significa que aquí la balanza se esté volteando ni nada y además ojalá que nunca pase porque donde este manemán no dejen tipo genial estar en internet se entren todos a las guionales nos jodemos la buena noticia es que eso quiere decir que la pintura no ha muerto bueno y por aquí vamos a recibir un par de preguntas de los amigos que nos están acompañando por el chat entonces los invito a formularle una pregunta a Darío que con gusto le transmitiré porque me parece importante no solamente ser yo la que pregunte y estar yo solamente en el paredón sino que otras personas que seguramente ah disparala disparala no estoy invitando a los que están en el chat que disparen una pregunta para ti alguno que se atreva y que quiera hacer una pregunta tiene en este momento la oportunidad de hacerlo creo que no te quieren hacer preguntas mientras hablo por favor eso está muy bien mira yo creo el tema del arte como sea el arte contemporáneo y todo creo que hay un punto donde nosotros lo debemos dividir y tú hablas de la cosa latinoamericana y claro fue un año y muchas exposiciones y todo pero las preguntas que uno se hace con esto aquí en Colombia realmente hay que contestarlas también con lo que somos en Colombia o sea realmente en Colombia tenemos una visión limitada del arte entonces aquí creemos que solamente lo que pasa en Argo y en tres cositas más es la escena pero la escena no es eso entonces si tú te paras en Nueva York podrías ver en un momento de ferias y eso podrías ver una super vanguardia etcétera etcétera pero podrías ver otro tipo de exposiciones en el Metropolitano o en el bueno no sé en el Museo de Brooklyn u otros donde encuentres otro tipo de manifestaciones o en las mismas galerías de Chelsea galería tras galería te van a cambiar el panorama de una a la otra mientras que nosotros acá al final de cuentas bebemos de una teta muy pequeña y entonces creemos que solamente de una teta manaleche pero no es así bueno han salido un montón de preguntas un montón de cosas mira aceleran un montón de preguntas pero hay una particularmente bueno de las muchas que han salido ¿por qué te incluyes en tus obras? uno de nuestros espectadores pregunta que ¿por qué te incluyes en tus obras? ¿por qué el autorretrato Darío? decía un sociólogo Jacobo Brunowski en un libro que se llama El Ascenso del Hombre cuando analizaba las cuevas de Altamira las coillas antiguas se encontraba que siempre terminaba estando una huella y al final decía ese es el artista y a partir de ahí él hacía un discurso donde consideraba que el artista siempre estaba inmerso dentro de las obras ¿ves? este es el artista esta es su obra entonces yo tímidamente en ese momento en la comisión de los años 90 empecé a meter manitas como precisamente como Brunowski en las coillas en mis pinturas etcétera etcétera y me fui arriesgando a meter autorretratos como una manera de mostrar que lo que pasaba en la obra realmente pasaba en mi mundo ¿me entiendes? es que no era tomar un libro leer un texto e ilustrarlo ni era coger un cuadro hacerle una variación sino que aquí de lo que se trata es que todo lo que yo narro está pasando en el pequeño mundo donde vivo que es este taller de pintura que en este momento está en Bogotá entonces es este mundo y la mejor manera de hacerlo es meterse en las obras más adelante para ser completamente sinceros con esto pues más adelante y haciendo esas cosas descubrí pues que yo era el modelo más barato que tenía y un poco no quería probar no sería para nada ¿me entiendes? y entonces me empecé o sea empecé a abusar un poco de eso pero también desde un punto de vista pues intelectual te diré que en que en que en que en mil mesetas el libro de Les Guattari ellos hablan en nuestros capítulos de rizomas y de la rostridad de Cristo y otras cosas y al final pues muestran cómo de alguna manera con ciertas imágenes conocidas uno intenta que las demás imágenes se le parezcan a esas o encuentra fácilmente los parecidos entonces abusando también de eso muchas veces dentro de mi desarrollo de mi carrera utilicé modelos que por ser calvos o tener barba el público los podía asumir fácilmente como si fueran variaciones u otro retratos míos así no lo fuera bueno bueno por aquí incluso ya en el chat hay ofertas de una mujer que quiere ser tu modelo o sea que creo que no te vas a tener que preocupar por el costo de la mujer ¿ah? y también hay varios que preguntan sobre cómo entrar a la galería del carango digo para mí bueno pero hay una una pregunta otra pregunta y es ¿cuál consideras que es tu responsabilidad social como artista frente a la circunstancia que estamos viviendo en este momento? bueno lo primero pues es que volví a escribir muy juiciosamente en el nuevo día ya he escrito cuatro artículos he mandado dos me he censurado dos como te digo hoy salió el segundo y espero semanalmente estar sacando esa es parte de la labor de uno porque es que el artista contemporáneo el artista de hoy no por usar la palabra contemporáneo sino el artista de hoy en día con todo lo que tenemos de medios y todo pues la labor es algo más que estar o no encerrado pintando cualquier cosa no importa lo que pintes entonces por un lado pues creo que sé eso son unos artículos donde donde yo muestro mi visión de lo que de lo que está pasando y y que le iré contando a medida que los sucesos pues vayan cambiando con las diferentes cosas porque eso está complicado y tiende a complicarse más para eso precisamente pues he estado pues estudiando mucho ¿no? estudiando muchos autores y planteándome pues ¿qué pasaría con esos autores hoy en día si vivieran algunos de ellos? vamos por ejemplo ¿no? pero también leemos a Siseko o a Shul el coreano que están planteando muchas cosas ¿ves? esas cosas obviamente van a tocar el mundo del arte ¿ves? van a tocar el mundo del arte y no sabemos hasta dónde y van a tocar el mundo de las galerías etcétera van a tocarlo todo de hecho no sabemos porque tampoco conocemos lo hondo lo hondo de la crisis ¿ves? pero pero pues además de eso pues creo que siempre he tenido una línea de alguna manera bastante generosa con mi entorno y yo creo pues que en estas circunstancias seguramente pues se ampliará porque ¿qué más podemos hacer? ¿ves? eso es alguien pregunta que en qué momento de la vida me acerqué tanto a la filosofía bueno porque yo tuve una profesora de filosofía que se llamó Giselle Plaza de Becerra y continué en contacto con ella cuando salí del del colegio y desde entonces leí mucha filosofía y de alguna manera ella podríamos decirme hacia controles de lectura inicialmente y es algo pues que me que me apasionó ¿no? la lectura me encanta leo igual de sociología o leo de economía o de de muchos temas de política pues ni hablar todos los días ya para cerrar porque creo que ya tenemos un montón de tiempo en esto contigo podría hablar infinitamente y sé que las personas que nos están escuchando te podrían escuchar infinitamente cerremos con algo divertido hace ya unos años cultivaste una amistad telefónica con un pintor antagónico en estilo pero también amante de la de la pintura a propósito del catálogo de esa exposición en Cuenca cuéntanos un poquito cómo fue esa relación con ese pintor que los dos respetamos con Norman Mejía cuéntanos la historia de cómo se conocen y cómo y cómo desarrollan esa amistad telefónica ustedes dos leyendo preguntas que me toca acercarme porque estoy medio cierto creo que te voy a contestar a contar esa anécdota claro una anécdota muy bonita y a la vez te voy a hablar de otros artistas si me permite te voy a contar otras anécdotas me preguntan sobre si la exposición de David Mansur y que qué opino de él no la exposición no la vi no estaba en ese momento en el país no la pude ver me mandaron muchas fotos recibí muchos elogios entonces quiero contar que yo a David Mansur es un hombre al que admiro mucho admiro por su generosidad lo admiro por su talante y lo admiro por la coherencia con la que ha desarrollado su obra durante tantos y tantos y tantos años entonces a David Mansur lo respeto mucho hoy nos hemos sentado pues en algunas oportunidades a conversar pero claro cuando yo tenía 16 años yo lo buscaba en las exposiciones intentando aprender cualquier cosa y yo llegué a mí le pregunté le decía por ejemplo me acercaba ¿no? el hotel donde lo están rodeando y el presidente Belisario y no sé qué y todo Mansur mira que esto que lo otro David y que no sé qué me acercaba y le decía maestro estoy usando trementina veneciana con el temple o sea ¿qué opina de esas cosas? me miraba con los ojitos y pero me ponía muy dinámico sí, sí sigue trabajando muchacho vas bien por ahí a la siguiente exposición le preguntaba por otra cosa ¿no? de cinco marcas de carboncillo ¿cuál es su favorita? bueno y decían porque eran los que uno conseguía en la escena local uno de los que uno no conseguía pero que obviamente estaba en ese momento de los 90 pasando digamos un momento muy importante en su carrera todo era Luis Caballero bueno en ese momento había un taller de serigrafía muy importante que en Bogotá se llamaba el taller signo serigráfico entonces se hacían serigrafías de grandes artistas David Mansur Enrique Grau se hacían artistas internacionales como Osvaldo Guayasamín y otros Tomás Sánchez en fin de lo que estaba en ese momento y viene el momento de hacer unas gráficas de Luis Caballero entonces Eduardo Bastidas falleció hace poco tristemente que en paz descanse me llamó y me dijo Darío porque esto es un tema como dibujantes porque tú no te metes a hacer estas gráficas la idea era que de París llegaban unas obras y esas obras nosotros tenemos que reproducirlas por métodos manuales o sea a la serigrafía en la serigrafía hoy en día que parece una técnica prehistórica en ese momento uno hacía dibujos sobre unos acetatos y estos se pasaban por un soporte fotográfico por un medio fotográfico a una seda y se imprimían tono a tono no color a color tono a tono entonces llegamos a hacer una serigrafía de Gonzalo Arisa para la cual yo hice 63 dibujos para niebla sobre Paramo porque además la idea era que eran serigrafías de reproducción casi que falsificaciones de la serigrafía muy bien entonces yo hice la primera gráfica de Luis Caballero se la mandan y en ese momento era un rumor que Luis Caballero estaba enfermo entonces Luis Caballero contesta algo que a mí me llenó de orgullo pero que claro yo no entendía los momentos que sucedían pero obviamente Luis Caballero en ese momento ya no podía pintar y entonces él le dice a una prima a una pariente con la que se estaba haciendo todo esto él dice Darío Ortiz desde ahora desde ese momento son mis manos y bueno pues con esa frase y con ese honor yo terminé haciendo una segunda gráfica de Luis Caballero que ya llegó con su firma temblorosa y aunque el proyecto eran tres ya no hicimos la tercera Luis Alberto Calvo y otros hicieron otros proyectos de gráfica y yo me retiré de esa la segunda anécdota con el pintor y la tercera es la de Norman Mejía Norman Mejía para que no lo sepan es el autor de una obra la pintó de joven como él mismo lo decía casi que su primera obra la mandó a un salón nacional y se ganó el primer premio la terrible mujer castigadora y con eso nace el expresionismo dentro del arte colombiano se ganó el primer premio del salón nacional y era una leyenda viviente y nadie sabía si el tipo estaba muerto si estaba vivo sin nada a mí uno que otro amigo incluyéndote a veces me hablaba de que Norman Mejía y no me va pues Norman pues que no y un buen día suena mi teléfono el teléfono del taller cuando necesitaba 24 a diciembre 24 a diciembre si existían los celulares pero tal vez él no tenía celular el teléfono dijo de mi en estudio cierto y yo lo levanto y entonces oigo una voz de ultratumba que me dice habla Norman Norman Mejía y no estoy muerto y yo busco a Darío Ortiz oh yo quedé chiquitito y empezamos a hablar empezó un diálogo donde él se sentó en la palabra y las siguientes tres horas me empezó a contar de su vida y de la mía que sabía de mi exposición no sé dónde que sabía de esto sabía que yo era amigo no sé qué que yo había conocido Claudio Bravo no sé dónde que él había conocido no sé qué parte que él había amanecido en el sofá de Claudio Bravo en una fiesta no sé cómo que en Nueva York pasó esto bueno una cantidad de cosas y entonces tuvimos una maravillosa relación telefónica ocasionalmente él me llamaba cierto siempre era el que llamaba y me hablaba y me hablaba y me hablaba y me hablaba y me contaba de sus historias y me contaba de su mundo y hablábamos de una cita que pues al final su muerte impidió que que hiciéramos pero pero bueno espero que espero de todas maneras que se hayan divertido un poco al menos con con estos con estos con estos cuentos yo sí me divertí ya tienes un voto no sé el resto pero yo sí me divertí mucho de verdad veo que veo que he estado concurrido agradezco mucho a todas las personas que han estado conectados todo este tiempo y y espero de verdad que espero de verdad que bueno que pronto miren el trabajo de nosotros y que sigan de alguna manera creyendo en la pintura de Art Reminds Alive pero bueno te agradezco un montón este espacio para mí siempre es un placer hablar contigo y qué chévere que la Galería Duque Arango nos permitió compartir este espacio con este montón de gente que nos está viendo en este momento y nada un abrazo y hasta la próxima conversación que espero que sea muy profunda una creo creo en honor de la verdad y con respecto de Duque Sergio Arango y toda la familia Duque la pregunta interesante de cómo se hace para la entrada de la Duque Arango yo debería contarles cómo entré yo a la Duque Arango yo expuse en Medellín a comienzos de los 90 un pequeño cuadrito en el estudio Lucy Correa y un pintor que trabajaba con ellos Carlos Guerra compró el cuadro y le contó a Sergio Arango que había comprado el cuadro y entonces Sergio Arango le dijo Carlos Guerra ¿compraste un cuadro? ¿tú? ¿compraste un cuadro? ¿y de quién? ¿de Darío Ortiz? ¿Darío qué? no puede ser entonces fueron a ver el cuadro que había comprado Carlos a la Galería con el tiempo termino yo trabajando con ellos al poco tiempo termino yo trabajando con ellos comenzando a trabajar con ellos desde el año 93 entonces la pregunta es muy sencilla o sea aunque uno no crea son los galeristas los que buscan artistas uno de alguna manera tienes que hacerse visible para que el galerista que es para uno lo encuentre ahí compartimos ahí compartimos puente porque quien me mandó a la Duque Arango fuiste tú entonces bueno nada pienso que con esto finalizamos y bueno de nuevo mil gracias ha sido un encanto conversar contigo bueno Pilar muchas gracias y gracias a todos por acompañarnos